Genio se llama un genio tío, no, no ¿Esto qué es? 36, 36, 0 ¡Ey! ¿Dónde está la cabeza? ¡Rick por Dios! ¡Te la has metido adentro! ¡Te la has metido adentro! ¡Es como mi hipo! ¡Mi hipo está aquí adentro! ¡Míralo! ¿Lo veis? Muy buenas a todos, federos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba yo pensando Sí, peceros, sí, ¿vale? De vez en cuando, pues, me da por pensar Pues estaba yo pensando Oye, ¿vosotros habéis cambiado alguna vez el idioma de Brawl Stars? Y me refiero no solamente a ponerlo en inglés o ponerlo en chino ¡No! Quiero saber, quiero averiguar Qué pasaría si cambio todo el juego en todos los idiomas Y mirar absolutamente todo O sea, todos los iconos, la tienda, los brawlers, social, novedades Los ajustes, la conversación, el club, todo Quiero ver todo si hay alguna cosa diferente Clash Royale, por ejemplo, había una cosa diferente Que cuando lo ponías en japonés, en chino, coreano, asiático Dilo como quieras Pues tenías una cosa diferente No me acuerdo que era, pero era algo raro Algo diferente al idioma hispano Así que hoy me he despertado algo curioso Así que hoy vamos a hacer ¿Qué pasaría si cambiamos todo el idioma? ¿Hay cosas nuevas? ¿Hay cosas que no sabemos? Seguramente muchísimas personas lo habrán hecho Seguramente muchísimas personas habrán dicho No, no hay nada si lo cambias en inglés Pero también estoy seguro que muchísimas personas Nunca han cambiado el idioma en Brawl Stars Como yo Así que tengo curiosidad porque quiero saber ¿Qué puede haber nuevo? ¿Y si hay ofertas nuevas? ¿Y si hay nuevas skins? ¿Y si me tocan, yo que sé ¿Y si me tocan habilidades estelares? Porque sí Porque está en chino Vale, Petritos Estamos en el juego ¿Vale? Estamos en el juego Así que vamos a ir directamente a los ajustes Y vamos a ir a idioma A ver, ¿cuántos hay? Ah, wow 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 21 idiomas Bueno, pues vamos a mirar Vamos con el inglés A ver qué tal Sí, vamos a cambiar el idioma A ver Vale, Connecting to Server Vale, todo normal Shop Vale Estas son las que yo tenía antes ¿Vale? Gemas normales y corrientes Vale, tú imagínate que yo que sé Que son más baratas No lo creo Monstrofil, Estrofil, Chusnobel Pornoro, Lululu, Rariti Vale, no hay nada más No hay ninguna cosa nueva Social Vale, vale, vale Vale Ok No hay nada No hay nada raro No, yo no veo nada raro Pero a ver Supongo que es normal Este es en el inglés Quizás en algún idioma raro Sí que sea O haya alguna cosa extraña No lo sé Yo qué sé Tú imagínate que sí Tú piensa en las cosas positivas Pecero Tú piensa siempre en las cosas positivas Settings Vale, está todo Battlelog Lo mismo, ¿no? Vale, hasta que no tengan las 400 Nada de nada Leaderbots Claro, aquí Ah, bueno, claro Aquí da igual que esté en inglés Que esté en japonés Que esté Inbox Brawl TV No voy a mirarlo No voy a mirarlo Vale, pues vamos a cambiar Vamos al francés Vamos al francés Después al alemán Y después a mirar idiomas Idiomas extraños ¿Vale? A la racha de Gemas Ok Le magazine A face du jour Perfecto Nada, nada, nada Vale, todo bien Siempre voy a mirar ¿Vale? Tú imagínate Tú imagínate Que de repente En un idioma Aparece un nuevo brawler Oh, shit Esto sería muy heavy Eso sería muy Mira, por ejemplo El tema de las infos No sé si a veces Bueno, de las infos De las novedades Yo veo diferente Del inglés a este El inglés estaba Creo que Uno de estos O algo así Y esto no estaba así Vale A ver Nada por aquí Nada por aquí Nada Demander A rejoindré Toma ya, chaval Remander A rejoindré Parámetros Todo normal Lo mismo Vale Esto supongo que debe ser Todo igual Debe ser todo igual Perfecto 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 El tema este No hace falta que lo mire Vamos a buscar otro Francés Vale, alemán Ok Anuller No Ok Vamos al francés A ver qué tal Ah, y al francés Perdón, al alemán Meet Server Benvirden Shop es igual Brawler Community News Esto está en inglés Esto no es alemán Yo no digo nada News ¿Ves? ¿Ves? Son cosas distintas En las novedades Son novedades distintas ¿Por qué? Balance A Ben Dürgen Posible Mira, el del francés El alemán Me salía solamente este Este no me salía Interesante Interesante A ver, Brawlers Por favor Dime que hay 28 Nois Nois Shop Vale, todo bien Vale 2000 Es que estoy mirando siempre Que haya el mismo A ver Le francés France No, France no Vale Estelen Todo bien Vale 1, 2, 3 Vale, perfecto Vamos aquí a Vale, perfecto Hasta las 400 Tú imagínate que en algún idioma Vamos al siguiente idioma Vamos a ir al Bueno, italiano Tú imagínate que en algún idioma Te deja cambiar O sea, mirar las repeticiones A más de 4 O sea, a menos de 400 ¿Ves? Aquí porque me sale Novedades 1 Bombardino Brock What? Ah, vale No, 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 no Fuera, 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 no quiero No quiero Ah, vale Aquí me salen pues Los youtubers italianos Y todo esto Vale, me parece guay Vale Entonces El negocio Negocio Ocio de águila Herborista Herborista Eco el negocio Me gusta En italiano, tío Debería de No me lo creo No había visto los nombres, tío Genio Se llama Eugenio, tío No No Y rico es esteca No lo había visto Corvo No, pero esto está mal Esto Madre mía Barley se llama Bombardino No me lo creo Poco se llama Pocho Pero esto Pero esto ¿Qué es? Esto En vez de Darryl Se llama Barryl Pero Pero que esto está mal Esto Esto no puede ser O sea Os lo digo de verdad No pueden cambiar los nombres Están cambiando nombres Es como si a mí En vez de llamarme Eric Me llaman Enrico No O sea Es un nombre No hay traducción No puedes llamarlo Corvo Vale No me había dado cuenta, tío No me había dado cuenta Estoy flipando Madre mía Qué, 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 qué mal Y por qué no me había dado cuenta, tío No me había dado mal Bueno Vamos a mirar los nombres Vamos a mirar los nombres En chino Se viene Pero no, claro, se vienen ¿Qué? ¿Ves? Aquí porque me ponía unas letras En el otro No me salían letras Ok Ah Eh Sí Esto me sale gratis No, ok Vale, perfecto Vale, aquí difícilmente voy a poder saber Vale Qué, qué es lo que dice Ah Uh, pero queda Queda súper Mira, mira por ejemplo Poco, ¿sabes? Queda como más pro Con el nombre así En el idioma este que sea Que no sé qué idioma No he mirado los brawlers bien A ver, 26, 26 Vale, 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 vale Los amigos Vale, perfecto Perfecto Todo bien A ver, el club El club Pues Perfecto Está todo genial Novedades A ver Vale No hay nada Perfecto, perfecto Perfecto Vale Yo creo que no hay nada raro Me gustaría que hubieran cosas raras A ver Lo del nombre Sinceramente Me ha dejado así un poquito Vale Eh, más Más, 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 más Vamos a mirarlos todos Yo creo que mirarlos todos Es lo adecuado Mira qué guapo, tío Brawl Stars Con las letras Mira También Novedades Me sale aquí una novedad nueva Ah Impresionante, tío Claro, es que posiblemente En los países asiáticos Pues seguramente Hay más novedades ¿No? ¿What? Mira Chino, 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 chino Chino, rank chino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué? Tengo mucha curiosidad ¿Vale? ¿Todo bien? Tú imagínate que una habilidad a este dar Me vale menos dinero Pues me la compro Vale ¿Todo bien? Perfecto A 400 Vale Vamos al siguiente Vamos al siguiente ¿Cuál sería? Ah, claro Pues este, ¿no? Hay muchos, tío Claro Es que Mira Brawl Stars Y no sé qué más ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, es que, claro Eso mola Eso mola saberlo Y no me coña, ¿eh? A mí estas cosas Aunque penséis que no A mí me mola mucho saber esto ¿Ves? Eh, veo Que, a ver Quedará muy raro decirlo Pero veo que Lo veo todo igual No, esta letra Esta letra Yo lo veo bastante igual Todo ¿Cómo lo distinguen? Es curioso también A ver, novedades Creo que son las mismas No, mira Hay uno, hay uno nuevo Claro Este es el youtuber, ¿vale? Pues de ese país Que no sé qué país Debe ¡Eh! Aquí hay una cosa nueva Ah, no Esta Ostras, espérate Spa Vale, aquí, por ejemplo Está todo Está todo cambiado A ver ¿Esto qué es? 36, 36, 0 Estos son los créditos ¿Vale? Yo, yo voy ¿What? ¿Esto es para cambiar el nombre? ¿60 gemas quizás? Esto es para cambiar el nombre Vale, ya van cinco veces Que le doy a estos botones Y me tira afuera Vale Entonces Esto será El idioma Vale ¿Y esto? Ah, vale Bueno, esto es De donde eres Vale, pues Aquí ya os digo Aquí hay una cosa nueva Que esto no sé lo que es 36, 36, 0 No tengo ni idea Pero Pero Lo intentaremos averiguar ¿Cómo? No lo sé ¿Vale? Ok Vamos al siguiente idioma Os diría Si alguien sabe ¿Qué idioma es este? Pues que me lo diga Pero yo creo que Difícilmente Alguien va a saber Bueno Ahora es cuando alguien me dice Sí, pecero Este idioma es Tailandés Mira, este es Japonés Este es Coreano Este Chino Y este Ah Vale Guay, guay Me gusta, me gusta Vale, acabo de mirar esto Vale, novedades ya está Perfecto Esto ¿Veis? En el otro Había una cosa nueva A ver Vale En el otro Hay una cosa nueva Lo hemos visto Lo hemos comprobado Aquí había una cosa Que ponía 36, 36, 0 Si hay alguno Que hable ese idioma Que me ponga Que era eso Por favor Vamos a cambiar otra vez De idioma ¿Es esto? Vale Portugués Vale, a partir de aquí Esto ya Ya, 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 ya Portugués Bueno, conectándose A la loja Los brawlers Social Y noticias Esto yo no veo que sea muy portugués ¿Eh? Noticias Balance Balanceamento Toma ya What the fuck? Ah, vale, claro Ok Social Vale Vale, perfecto Brawlers Ojo Ojo Porque es verdad Que los portugueses En teoría Tienen muchas Muchas más noticias Yo no digo nada Que ya pasó Con el tema De Retrópolis Que la liaron Vale A ver Configuraciones Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Ves? Alternar nombre Vale, vale, vale Ostras Pues que debe ser eso Tío Está guay Tío Hemos descubierto Una cosa nueva Y no va mal Y no va mal No, no es coña Vale, portugués Vale Este idioma Que no sé cuál es Debe ser checo Checo eslovaco De Canarias De Canarias Sobre todo De Canadá Quería decir Ah, no, no, no Vale, no hay nada Vale Algún brawler nuevo No Estaría guay Tú imagínate Que de repente Es que lo he dicho mil veces Pero tú imagínate Vale Ok Vale, perfecto Vamos aquí Aquí tampoco hay nada Vale Pues venga Netherlands Neerlandés Neerlandés Nerlondos Nada por aquí Nada por aquí El oro todo perfecto Brawlers Nada por aquí Nada por aquí Perfecto El social Todo guay News Vamos a ver Vale Igual que el otro Creo Sí, creo que es igual que el otro Y Tampoco hay nada por aquí Perfecto Turco Vamos al turco A ver qué tal Vamos, vamos Vale Dukan Dukan Pues Dukan Vale 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 Nada Mirad los nombres, tío A ver ¿Ves? Los nombres aquí Son normales Los nombres aquí Son normales Entonces Hubo ¿Ves? Genio Bueno Gen Vale Pero esto es en inglés Es que no pasa nada Pero el otro No sé, tío ¿Cómo se llamaba? Eugenio, tío Lo habían puesto Eugenio Me cago en la leche Eugenio, tío Suomi ¿Qué idioma es este? A ver Gigi Ostras, tú Ok Kaupa Kapa 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 Nada por aquí Crow, Darryl, Pan Vale ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Muy bien No cambiéis nombres Por favor No cambiéis nombres Por favor No cambiéis nombres Por favor A ver Novedades Todo perfecto Todo normal Esto por aquí Normal Vale Bajasa Melayu ¿Esto es un idioma? El Bajasa Meliomo El macho Kedai Nada por aquí Nada por aquí Todo perfecto Brawlers Vale Rico Crow León Darryl El social Nada por aquí Nada por allí Novedades Ahora mismo estoy viendo Las novedades Todo el rato Iguales Cosa que me gusta Vale Siguiente Tenviet Ni idea Ni idea Son idiomas Que ya os digo Que no tengo Ni idea Ni qué O sea Ni a qué se semeja O sea ¿Qué idioma es esto? Por Dios No lo sé Vale Llamadme incoherente Incoherente No, llamadme ¡Eh! Han cambiado los nombres Han cambiado Cuá Este Tandén Ricochet Ricochet Sigue estando vivo Ricochet Sigue estando vivo What the fuck Que no Y Crow Se llama Cuá O sea Es un pato Es un Cuá Cuá Pero por favor A ver ¿Quién más? Poco Piper Vale Tarafrán Darryl Shelly Vivivo No por favor No me hagáis eso No me hagáis eso Queda muy feo Queda muy feo Que me cambiéis los nombres Ay por favor Ay por favor Vale Vamos al siguiente Ya de momento No ha habido Creo que Dos idiomas Que yo me haya fijado bien Vale Que han cambiado El idioma Del nombre Bueno El idioma del nombre Que han cambiado Bueno Esto ya es otra cosa Vale Esto ya es el idioma suyo Que es como se llaman Vale Que no Que seguramente Los habrán ya cambiado Que posiblemente No se llame Crow Posiblemente se llame José ¿Sabe? José No lo sé Pero por favor Vale De Indonesia Bajasa Indonesia ¿Ves? Cuando descubres cosas así Dices Oh ¿Por qué? ¿Por qué me lo cambiáis? ¿Qué te ha pasado? Vale A ver Otra vez Brawlers Genio Rico Vale Esto está bien Esto está bien Vale 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 Bien Bien No pasan cosas nuevas No Uff Es que Es que Social 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 Verita Vale De momento todo guay Perfecto Y nos quedan los últimos Tres idiomas Peceritos ¿Vale? Los últimos tres Ya os digo Yo todas las curiosidades Novedades Que hayan por aquí Yo os lo enseñaré Siempre que pueda Porque estoy seguro Que muchos vosotros Muchos vosotros Muchos de vosotros Nunca habíais Hecho lo que yo mismo Estoy haciendo Ahora mismo Así que Yo que se Imagínate que ahora mismo Aquí pone Una novedad Nuevo Brawler Pero no Vivi No Nuevo Brawler Literalmente Nada Tío Hemos descubierto De momento Bueno Después os digo Exactamente Lo que hemos descubierto Que han habido Dos o tres cositas Que dices Ojo Ojo Nada por aquí Nada por aquí ¿Sabéis por qué Miro la tienda? Miro Mira Crook Tenemos a Crook Hay un Crook Por fin Esa es Papu Hay un Crook Grande Ya sabíamos que Crow Era Crook Pero ahora lo sabemos más A ver Algún otro Madre mía Tú Qué guay Tío Vale Solamente han cambiado aquí El nombre de Crow Que se llama Crook Crook Ope Nene Crook Ope Madre mía Tú Madre mía Tú Ok Ok A ver A ver Vale Nada por aquí Vamos por aquí Nada por aquí Y me queda el último idioma Que aquí Aquí hay nuevas ofertas Ya verás Se viene Se viene Ojo que se viene Vamos a la tienda Y no Obviamente que no Estaría bastante guay Pero no Estas cosas no me pasan a mí Vale Y aquí los idiomas Pues vale Todo bien Social Todo bien El club Todo bien Perfecto Novedades Que siguen Todos iguales Perfecto Y nada más Pues vamos al español Así que peceros Os tengo que decir Que cambiando los idiomas Hemos descubierto cosas nuevas Como por ejemplo Que las novedades Claro Son novedades Que hay veces Que depende del youtuber De ese país De ese sitio Pues Obviamente Hay veces que sale Pues el vídeo de Wizack Por ejemplo El vídeo de Spook O el vídeo de Álvaro O quien sea O el de Kius Por lo tanto Sale siempre Novedades Pero obviamente Las novedades De España No van a ser Las mismas De Como hemos visto De Polsky De Polsky No era lo mismo O de Alemania O de cualquier Sitio asiático Así que es diferente Hemos visto también Que en uno de los países Vale Tu le dabas aquí Y te salía una cosa Que no sabemos Lo que es Pero se tiene que averiguar Que es lo que había ahí Me ponía Creo que era 3030 0 No 3636 0 Que era eso 3636 0 Tengo mucha curiosidad Alguien lo sabe Por favor Y además Peceros En muchos países Cambiaban El nombre De los Brawlers Hemos visto A Crow Que se llamaba Kruk Hemos visto Al genio Que se llamaba Eugenio Que tu dices Pero vamos a ver Pero vamos a ver Ahora lo vamos a llamar Eugenio Ahora yo lo Ya esta Aquí Aquí en mi cabeza Se me ha grabado Eugenio Ya esta Hola Eugenio Ya esta Punto pilota Asi que peceros Dejamos el video por aqui Espero por favor Que os haya gustado Un monton Y si es asi Pues agradecer Y agregaras El boton de like Recuerdo que es super importante Pero no solamente Para mi Ser para el video Para el canal Y para mi felicidad Y para la de Kruk Recuerdo peceros Que tenéis El sorteo de 50 euros Abajo en la descripción Y recuerdo También peceros Que yo de tanto en tanto Hago algún video De este tipo De curiosidades O cosas extrañas O novedades De Brawl Stars No he hecho un video Del cambio de balances Porque creo que Hacer un video De un cambio De balances Ya tienes un video Del mismo canal Que dura 50 y pico segundos Que voy a hacer yo Un video reaccionando A eso Y que voy a estar 11 minutos hablando No voy a hacer eso Por eso Supercell Ya lo dice tanto En Twitter En Instagram En TikTok Y también hace Un video informativo Del cambio de balance Todo el mundo sabe El cambio de balance Así que Yo me parece Excesivo Sobre todo Por el tema de Rico Pero el nerf De todos los demás Está genial El de Rosa Yo por ejemplo Dejarra Rosa Por favor Rosa ya está bien Ya casi nadie La utiliza Por favor Si todavía no te has Suscrito Pecero Agradecería que te suscribieras Activando la campanita Porque cada día Vas a tener dos videos De Brawl Stars Y sábado y domingo Video y directo De Brawl Stars Así que Peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau